Más el pano que vete Más el pano que vete Todo en la recono, todo en la incesté Todo antes el copo tuyo caminando Me tiene coco ni un poco te busco Todo en la recono, todo en la incesté Todo antes el copo tuyo caminando Me tiene coco ni un poco te busco Todo en la recono, todo en la recono Todo antes el copo tuyo caminando Todo antes el copo tuyo caminando Me tiene coco ni un poco te busco To heto y perdo rojo Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un silencio Tú, tú, pase con tu orgullo que me amas Tiene un buen rato, te busco, voy por tu rojo No hay nadie como tú 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 Tú, tú, nadie como tú, 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 no hay un deslito, tú, ese cuarto tuyo que me ames, que de poco en un rato te busco, voy para tu rojo, yes, no hay nadie como tú. Gracias por ver el video.